un regalito de mi pana Jacob Traijar encima forma parte de la familia Jacob vamos a ver que nos ha regalado el amigo Jacob Traijar ya de antemano un enorme saludo, muchas gracias por todo el apoyo vamos a abrir quien nos ha regalado let's go left, do it right me encanta me encanta Jacob lo vamos a hacer después de muchos headshots, de muchos tiros en el aire es muy, muy, muy guapo este bailito me encanta, me encanta mil gracias amigo gracias por formar parte de la familia Rosy Traijar, acuérdense chicos código Rosy Traijar en la tienda Fornite lo equipamos, mil gracias amigo y recuerden jugar al mapa Rosy Traijar chicos Rosy Traijar, Thumbwares Rosy Traijar, Thumbwares